¿Qué tal? Buenas tardes con mis queridos amigos, fumadores y aficionados. El día de hoy les quiero hacer una recomendación para todas aquellas personas que están empezando a fumar, inclusive los que ya fuman, que es lo que nosotros recomendamos que deben de tener para poder disfrutar este placer en cuanto a accesorios y el producto que se necesita para poder conservarlos por uso adecuadamente. Normalmente cuando empieza la gente a fumar pues no tiene nada y no tiene idea de cómo se deben de conservar los puros y hay cosas bien importantes que se tienen que considerar, una es la temperatura y otra es la humedad para que su puro lo puedan disfrutar al 100%. Nosotros recomendamos normalmente que sea una temperatura de 21 grados o 70 grados Fahrenheit con una humedad relativa entre 68 y 75 grados, más o menos, nunca más de eso. Hay gente que le gusta con un poquito más de humedad, pero pues ya depende de los gustos particulares de cada uno. Nuestra recomendación es el medio, que es 70-70. Y eso es nada más para iniciar con lo que ustedes requieren para cuando hacen la compra de sus primeros puros. Normalmente nosotros lo que sugerimos es que consigan una caja como este tipo o un humidor como este que está aquí, que se los puedo enseñar, son humidores, están hechos de cedro 100%, de los cuales sirven para almacenar sus puros. Y están hechos de cedro porque esta madera tiene unas características importantes que absorbe muy bien la humedad y la retiene. La madera no se hincha ni se maltrata ni huele a húmedo, simplemente retiene la humedad y para eso sirven estos humidores. Y aparte tienen que estar sellados, ahorita van a ver como rebota la tapa, y tienen que estar sellados para que puedan compactarse y como vieron ahorita, o sea, que hagan un sellado, ¿verdad? Para que no fuguen la humedad en la parte del centro. Normalmente los humidores que no tienen estas características, cuando los cierras, pegan y suenan muy feo porque no tienen esa hermeticidad que se hace cuando se cierra. Entonces, nuestras recomendaciones es un humidor y nosotros les podemos ayudar a curarlo porque hay que prepararlo y hay que humedecerlo para que ese humidor pueda recibir los puros y que se puedan mantener húmedos cuando salen del humidor y se meten a la caja. Porque en el caso que ustedes metan sus puros a una caja que no esté bien humectada, lo que va a suceder es que esa caja va a absorber la humedad de los puros y entonces va a secar sus puros y no van a estar en óptimas condiciones de fumado. Y si es al revés, si la caja está muy húmeda y meten los puros secos, los puros van a absorber también la humedad de la caja y entonces se va a empezar a variar esa temperatura y no van a estar conservados en las temperaturas que nosotros les recomendamos como los tenemos aquí en nuestros humidores. Bueno, este es un artículo indispensable para el fumador. Afortunadamente ahora con la tecnología que tenemos, tenemos unas pastillas especiales donde se les pone agua y hay unas geles especiales que captan esa humedad y la mantienen, la retienen aproximadamente entre 4, 5, 6 meses y no tienen que estarle poniendo agua continuamente. Y si no tienen la experiencia o el tiempo para estarlo revisando continuamente, pues mi recomendación es que ustedes le pongan una pastillita que pueda ser la función de ustedes de estar cuidando sus puros. Aparte, pues obviamente que tienen que tener su hidrómetro digital donde les puede ir diciendo cómo se están conservando los puros y cómo se está manteniendo la temperatura y la humedad. Eso nada más es para empezar con lo que ustedes requieren para poder conservar y mantener los puros que ustedes compren aquí con nosotros y que los puedan tener en el humidor en su casa y lo que vayan a disfrutar ahí. Aparte de esta parte del humidor que es básico, eso es lo más importante, sigue lo que sigue después de tomar el puro de su humidor. ¿Qué se necesita para poderlo disfrutar? Pues obviamente que hay que buscar un buen cortador un buen encendedor, ¿verdad? Que es básico para que podamos nosotros disfrutar de su puros. Como les he demostrado en algunos otros videos, pues hay que tener un cortador que tenga unas cuchillas lo suficientemente afiladas. Normalmente aquí recomendamos unos cortadores muy buenos que tienen acero quirúrgico, que eso es normalmente cada vez que tú estás cortando tu puro, no solamente corta el puro, sino al mismo tiempo la navaja se está afilando, entonces siempre mantiene su filo para que pueda ser un corte recto y limpio. En el caso del puro que se vaya a cortar. Y los encendedores que tenemos, tenemos de muchos tipos. Tenemos encendedores de una flama, ¿verdad? Casi todos los que tenemos aquí, los que manejamos aquí y recomendamos a los fumadores, son encendedores que sean de gas butano y que su flama sea una antorcha para poder hacer un quemado más uniforme alrededor de su puro y luego en la parte de la liga como se les ha recomendado en otros videos, para que pueda arder correctamente. Tengo también encendedores de dos flamas, de tres flamas, hasta de cuatro flamas, hasta cambian de color, pero bueno, eso ya es el gusto de cada quien. Y ese elemento es necesario para que ustedes puedan, pues primero que nada, cortar su puro y luego poderlo encender. Hay muchos tipos de cortadores, como les pude mencionar, hay cortadores de guillotina, hay cortadores de tijera, hay ponchadores, hay gente que les gusta hacerles un ponche en la parte de atrás, es un círculo en la parte de la tapa del puro, también contamos con esos. No es un cortador o es una forma de fumar que yo recomiendo mucho, pero pues obviamente que como ustedes saben, este es un placer, que cada quien lo disfruta como más le guste. Y aparte de eso, después de tener ya tu humidor, de tener tu cortador y de tener tu encendedor, pues obviamente con los agitamentos que requieres para tu humidor, mantenerlo con bolsitas de humedad, que también existen unas bolsas de humedad que ya no tienes que estarte preocupando de ponerle o quitarle el agua para llevarlo a la temperatura o a la humedad que se requiere. Esas bolsas están diseñadas de tal forma que las pones en tu humidor y te dan la humedad que se requiere sin tener que estarles poniendo agua. Hay otras cosas que también les voy a recomendar que ustedes pueden buscar y adquirir con nosotros, son por ejemplo las pureras y los humedores de viaje y cosas de ese tipo que tenemos aquí. Y las pureras que tenemos, por ejemplo, tenemos pureras individuales de dos, de tres, hasta de cuatro puros. Normalmente esas pureras se utilizan para cuando ustedes van a tener un evento o van a salir a la oficina o van a ir a donde tengan que ir y se van a fumar sus puros del día, pues pongan sus dos, tres puros, los sacan de humidor, los pongan ahí y puedan irse sin ninguna mortificación de que se van a mantener esos puros en óptimas condiciones porque son humidores o son pureras que están diseñadas para mantener la humedad del puro y te puede durar durante todo el día para que lo puedas disfrutar a la hora que lo vayas sacando de esa purera. Hay otros elementos importantes, los ceniceros, por ejemplo, que también depende del gusto de cada quien. Pueden ser ceniceros que sean individuales o ceniceros que sean compartidos, pero ya es del gusto de cada quien. Y todos los ceniceros que tenemos aquí son ceniceros diseñados para el puro, no son ceniceros de cigarro, pero para todo tenemos la solución para que ustedes puedan disfrutar su puro al 100%. Y esas son algunas de las cosas básicas que se necesitan para poder tener su kit inicial o su kit permanente, porque yo siempre recomiendo que compren cosas que valgan la pena para que el gasto solamente lo hagan una sola vez y si son buenas y conservan bien las cosas y no las pierden, pues yo les recomendaré una buena selección de artículos para que puedan tener su paquete bien armado y puedan disfrutar sus puros hoy, mañana y siempre.